Bueno, si lo veo en algún lugar, te lo digo. ¿Estás filmando? ¿Por qué lo avisas? Quería ver lo que decías y ver tus patas cortas. ¡Money! ¡Bona! ¡Bona! Nos estamos yendo de Guba. ¡Gu-ba! ¡Gu-ba! Vamos de Guba para Bavane, la capital, y de ahí nos vamos a Johannesburg. Nos vemos por allá con los maizales de fondo. Bueno. Adiós, buen amor. ¡Bye!